California El mar de las orillas de ría santa El tren del Navajo o Oscarán Ella ciudad de Carán Centro del turismo El tren del Navajo o Oscarán Ella ciudad de Carán Centro del turismo Un honor a ver primavera Son tu día de malas cordilleras O Oscarau, Antoll y Hualcán Fue maravilla del mundo Tierra carecina O Oscarau, Antoll y Hualcán Fue maravilla del mundo Tierra carecina A nuestro imponente departamento El Cach Lugar turístico de nuestro Perú profundo Un honor a ver primavera Son tu día de malas cordilleras O Oscarau, Antoll y Hualcán Fue maravilla del mundo Tierra carecina O Oscarau, Antoll y Hualcán Fue maravilla del mundo Con maravilla del mundo Tierra carecina O Oscarau, Antoll y Hualcán Alpinista Alpinista se rendieron Escalarás Y el cerro aguantará En su fría Tiempo que se queda Y el cercano de la maldita Y el cerro aguantará Y el cerro aguantará Y el cerro aguantará Y el cerro aguantará Como es esa zapatillita ¡Eso, eso, eso!